Este sector también es parte del regenerado barrio González Rubio de Puerto Bolívar. Son calles y callejones donde los principales servicios básicos no hay, porque se quedaron hasta dos cuadras antes. Los moradores los reclaman. Aquí no se ha visto obra. Usted está constatando, está viendo que no hay ningún tipo de obra. Ni del agua potable, porque agua potable no tenemos. Nos cobran las planillas, pero al igual no hay agua potable. ¿Y el acaterillado? El acaterillado sí lo tenemos por tanta gestión que se hizo a través del gobernador en aquel entonces, pero hasta el día de hoy no se ha visto más obras. El González Rubio, sector 2, con más de 20 años de creación, está olvidado también en cuanto al alumbrado público y el control delincuencial, señaló el morador. Hemos gestionado, siempre cuando se gestiona le arreglan, pero a la persona que presenta la planilla, o sea, para su lado. El resto pues verá cómo se arregla. Así es aquí. Las noches son oscuras en algunas sectores porque no hay ni poste ni luz. No hay ni poste ni luz. Y como usted puede ver, si quisiera que viniera alguien en las noches, viera cómo están los grupos en las esquinas, aprovechándose de la oscuridad. Yisil Cárdenas, que también ha sufrido los embates del clima lluvioso por el estado en que quedan las calles, explicó que enfermedades aquejan especialmente a los niños. Este es importante de picazón al cuerpo, les cae granos, se enferman de la gripe, nacidos. Usted mira, de verdad, es abundante nacidos. La mayoría de los niños tienen nacidos. Es por las aguas que se mezclan con las aguas lluvias, todo es una verdadera contaminación. El problema del agua potable es grande. No les llega. Solo quedó hasta las calles pavimentadas. Las familias deben proveerse de los conocidos tanqueros. Tanqueros, en tanqueros. Redes hay, pero no cae agua. Redes hay, pero no cae agua.